Hola, bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí Hoy con el ruido de fondo de la lavadora Vengo con productos terminados Ya puedo decir todo que he gastado Todas mis opiniones Y que ya toca tirarla a la basura Porque hoy es día de tirar la basura de plásticos Así que voy a ir con el vídeo Bueno, me veis un poquito... A ver, eh Es que he movido la cámara Ahí Ya necesitaba tener la cámara en condiciones Que estaba... De los otros vídeos estaba... Como un poco descuadrada Pero ya estoy en mi sitio Bueno, voy a ir sacando de la bolsita Sin orden y concierto Porque hay un montón de cosas que... Que bueno... Que se ha terminado En una semana se termina un montón Y nada, pues voy a ir ahí Bueno, lo primero que voy a hacer Es decir, os he concentrado azul este Suavizante Me encanta este No lo cambio Siempre cojo... Cojo azul Es del Mercadona Y como siempre lo cojo Lo repito Claro que sí No, sin duda Luego, siguiendo con jabón Voy con este jabón de Dixan Es cuando vine de Semana Santa Ay, es que me tuerzo, ¿vale? Cuando vine de Semana Santa No tenía con qué lavar la ropa Y tenía un montón de ropa Creo que os lo dije en algún vídeo En el vídeo anterior Y tuvimos que ir a la... ¿Cómo se llama? A la tienda del barrio por jabón Y me trajo este No había más Aquí me marca Todo lo que ha costado 8,49 céntimos Es lo que había ¿Lo compraría? No ¿Me gusta? Sí No te voy a decir que no Me gusta como limpia Súper bien Pero no porque vale muy car Vale carísimo Así que... No lo volvería a comprar Ni a este precio Por la marca sí, ¿eh? Por la marca sí Otra El... Tenía una serie por ahí Eh... De... De... De otras que compré No me acordaba ni que tenía Pero buscando en el baúl de los recuerdos Como digo yo Al fondo del armario salió Y... Y bien Está... Está bien ¿Lo volvería a comprar? No Porque es más caro que otros Limpia igual El olor Exactamente igual Pero... Me gusta Pero no lo volvería a comprar No creo que lo compre Si lo compres Porque no encuentro otra cosa Y... Y lo... Y entonces me lo tendría que coger Pero si hay más opciones A este Este lo dejo Este es de los últimos Que me compraría Luego Eh... Especial de la abuela esta Eh... Un fregasol especial Ni pena ni gloria No me gusta No me gusta No me gusta Nada Eh... Me hace muchísima espuma No tiene casi olor No me gusta Si tengo que comprar En los limpiares Uno que otro Me quedaría con el al semi ¿Vale? Pero este de la abuela Lo compré en la promoción De un euro De la al campo Esto yo no lo vuelvo a volver a coger No me gusta Nada Así que Esto es lo que hay Luego Eh... Cogí en Mercadona Creo que ha sido una de las últimas compras de limpieza que he hecho Porque tenía que limpiar como sea Este es mi preferido Este Es una auténtica pasada Eh... Deja un olor buenísimo Me encanta Así que uno de mis preferidos Está así Estrujado Porque Tenía que Tenía que estrujarlo O que sí Para terminarlo Porque necesitaba tanto producto estos días Que bueno Que este va a ser uno de mis preferidos Porque incluso estos Aparte de Del sanitario Hago el suelo Los azulejos Todo Y me encanta Así que Esto Seguro que ya Se queda conmigo Antes había como si tuviera De vejía o así Creo algo así Una cosa así Pero ese no hay O sea que hay este Que uno de mis opciones Esta Seguro Otra de las opciones Que he descubierto Ahora Que hasta ahora No me había dado cuenta Porque siempre iba Tipo A este Es otro de Mercadona Viene con alcohol Pone aquí El de alcohol de limpieza Y esto es una Pasada Una pasada Me encanta Me encanta Entre Este Y este Va a haber guerra Pero Si hay Más veces Este Me compraré Porque este Me sirve Absolutamente Para todo Para el baño Para la cocina Y Y chicas Uno para todo Está perfecto Porque uno para cada cosa Va a haber más botes En mi casa Que en la propia casa Así que este Ha sido un descubrimiento Hasta ahora En mi Mercadona No sé si habría No me he fijado También Porque siempre voy A ti Lo fijo Y Si hay Me cogeré Siempre Siempre Este Pero bueno Es lo que hay Otra cosa Que me compré En Alcampo En la promoción De un euro Es esto Ecosal Esto no me gusta nada 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 Es súper líquido A mí me gusta Que cuando le echa El baño Este denso Y Este ahí Un buen rato Esto Le echas medio bote Y no te enteras A mí no me gusta Nada O sea que Esta Y creo que os he enseñado ¿Cuál era? Lo que os he enseñado antes Estas Estas son de la promoción De un euro Yo no voy a perder Un euro En esto Lo quiero pagar Un poquito más En otro Pero no me gusta Nada Eh A ver A ver Otro bote Otro Una de estas También Que es de la misma De la misma Esto Eh De Cosal También de la promoción De un euro Tampoco No me gusta Nada Eh Como os he dicho No es líquido No es muy No es muy denso Yo no digo que no limpie bien ¿Vale? Porque al final Pauso diario Lo Lo pasas Y ya está Pero a mí me gusta Que sea un poco líquido Para el baño Tampoco Otro a uno Que he perdido Pero bueno Perder Perder Tampoco Porque si no Lo hubiera gastado Tampoco puedo opinar ¿Vale? Pero bueno Como he necesitado Tanto estos días Pues me daba Igual Creo que tengo Algún otro bote más Sí Aquí viene algo De mis preferidos El ambientador Este Que es acítricos Hay algunas Que me habéis dicho Que dos Dule la cabeza Otros que os gustan Pues al final Cada uno Elige lo que Le gusta Me encantan Estos son de De mecha Ya Ya os lo enseñamos Bastantes veces Y son los que Me gustan Tengo dos Uno justo en la entrada Y otro en el pasillo Y me suficientan Duren Duran un montón Y son los que Siempre Siempre me compro Luego también A juego con el otro Como digo yo Es un ambientador Para el baño Hueles exactamente Igual Y me encanta Eso sí Deciros que Estos no están En el Mercadona En el Carrefour No están Yo estos los compro En el Eclef De 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 Urruña Están en Francia Es Son productos franceses ¿Vale? Y es que a mí Me encantan Y cada vez que voy a dar una vuelta Pues siempre me los traen Vale Luego unas Balletas Que compré De microfibra De estas Me las compré En el Oski Se van a volver De mis favoritas Me gustan más Que las del Lide Y las del Mercadona Me gustan muchísimo más Así que Lo que voy a hacer es En cuanto pueda Voy a volver a ir Voy a Todas que he comprado Las voy a tirar Todas Porque son de la hora Que dan mal No me gustan Pero voy a volver a comprarme De estas Estas son Las Para las La fregona De microfiba De Mercadona Estas Me encantan Desde que las he descubierto Me encantan Y no voy a cambiar Hasta que Me aburra No voy a cambiar Y me encanta Vienen el paquete de dos He usado Todos los días Una Así que He echado Dos paquetes Y ayer Ya por Hoy no Perdón Hoy a la mañana Cuando He vuelto A limpiar He tirado Todo otra vez Paso Todo Por año nuevo Todo Es nuevo Más Estos Unos colgadores De estos De Harpid Me gustan Si Tiene un poquito De lejía Y me gustan Lo malo es Que No tienen plástico Que esos vienen Al aire Y son batiendo La bomba Se va gastando ¿Vale? La primera vez Que los abrí No me di cuenta Toqué justo Para sacarlos Y luego Me refleje Un poco así El ojo Y me picaba Un poquito Así que No me disgustan La verdad ¿Volvería a comprarlos? Pues sí Porque a mí me gusta Como es el olor de De lejía Hasta Pues me gusta Así que Sí, sí A ver más Porque tengo Que alguno más Creo Vale Un ambientador Textil Tampoco es todo Mira me queda un poquito Pero no me queda Casinada Es de limón Y bueno Está bien Pero no tiene nada que ver Porque estos También tienen La misma La misma Esto ¿Eh? El mismo Ambientador textil Tiene lo mismo Y me quedo con eso Porque con un poquito Y hago suficiente Este Sí es a limón Pero un poco sutil Pero bueno Sin más Pero si lo tengo que comprar Me lo compro otra vez Pero bueno Si lo voy a intentar Pues como que no Y no sé si tengo algo más No No tengo Ah sí También me compré Unas microfibras De estas de Spontes Que fue Creo que Bueno Es que todo lo compro En el mercado O sea que Los vídeos atrás Ya lo veréis Estos Pues no me han disgustado La verdad También están También están bien Creo que voy a coger Que la renovación De De las valletas Lo voy a hacer Con estas Con estas dos Dos marcas Porque tengo que ir al Eroski Otra vez Ya sabéis Que yo no soy Muy partida del Eroski Pero bueno Es lo que hay Así que Nada Os voy a enseñar Todos los trapos Que he utilizado Y todos los que voy a tirar Bueno Pues aquí están Todos los Todas las valletas Eh Que he utilizado Estas me Me encantan Me encantan Porque no son muy gorditas Y están Están bastante bien Estas sí que Las voy a comprar Eh Todo esto Va Todo 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 A la basura Y me diréis Pero Eki ¿Para qué tiras todos? Porque sí Porque Lo he decidido Que va a ser así Me he puesto un poquito Bajita ¿No? Ahí mejor Eh Porque he decidido Que va a ir todo nuevo Que al final Eso tiene Cemento Tiene cola Paso Paso Eh Que puede quedarse bien Pues posiblemente Pero prefiero ya Pues Todo junto O sea Ponerlo todo Todo Limpio Y ya está También he tirado Pues He tirado Cinco ¿Cómo es? Cinco fregonas O sea He tirado Cinco fregonas Del parque Y otras Las que uso Al parque Y otras Que utilizo Para Solo el baño También he tirado Todas Porque es que Es que era pasar Todos los días Una fregona Una vez en el baño Y otra por el parque Inservibles Inservibles Digo Paso Todo limpio Así que Nada Pues esto Ha sido Mi Opinión Ya sabes Que no soy Muy habituada A hacer Este tipo De videos Pero Ay Esperad Que se me Olvida Una cosa Compré Como dos O tres De estas He utilizado Una entera Ya me falta Poquito Para terminar El ACBI Oxígeno Me gusta Sí Pero es un oxígeno Activo Vale Yo no le veo Otra diferencia Con el Mercadona Yo lo he comprado Con el Mercadona Porque es lo que Lo que Lo que más Uso Vale No soy muy fan Del oxígeno Activo Vale Entonces Pues bueno Pues No No lo sé Que lo volvería a comprar No Porque vale una pasta Vale una pasta Y ya tengo otro Que me gusta más Pero bueno Yo quería probarlo Y ya lo he cogido Tengo otras dos botellas más A que tengo Para un tiempo Para utilizarlo Pero si voy a comparar Para hacer una limpieza Otra vez O limpieza general Lo que voy a hacer Lo que voy a seguir A fin de estos días Si tengo que comparar Y comprar otro diferente Me quedo con este Me quedo Con este Con este Porque con este hago todo Con este hago todo Con este también Claro Pero claro No vas a comparar Ni el precio Y para lo mismo Ellas hacen lo mismo Vale Entonces si voy a comparar Este o este Este Así que Ahí Sé que hay mucho Hay muy Soy muy fanática Hay muchos de la serie Pero Para todo lo que vale Pues Pues no Pues no Que yo lo he querido Comprar Que tengo un montón Que tengo Pues tengo un montón Pero que me va a ir bien Para cocinar Lo que me quede Y los muebles Y tal Porque es para todo El suelo Pues pone Aquí me pone Que es Grest Tarima Cerámica Porcelana Terrazo Este no me sirve Para el parque Yo no lo voy a poner Yo utilizo para el fragasuelos Pues lo que es el fragasuelo Para el parque Otro tipo Así que Este no lo utilizo Pero si que me viene bien Para otra cosa Pero bueno Ya lo he comprado Ya tengo Ya tengo la opinión Y os lo digo Así que Ahora sí que sí Me voy a despedir Voy a recoger esto Voy a echar toda la basura Y nos vemos en el próximo vídeo Au rey Au rey Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo